Esa extraña relación entre una cinta de casete y un boli. Ese fenómeno por el cual un sonido es capaz de llevarte espacio-tiempo a cualquier lugar en el mundo. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Rewind con Vicente Belenguer. ¿Qué tal? Buenísimas noches. Bienvenidos un jueves más a esto llamado Rewind con el que os habla Vicente Belenguer. Ya sabes, todos los jueves de 9 a 10 de la noche en MNT Radio y cuando y donde quieras en las aplicaciones de iVox y YouTube. Como siempre tenemos un ahorita por delante donde vamos a repasar lo mejor de dos épocas, 90 y 2000 y también muchas novedades. También recordarte las citas de este fin de semana, mañana viernes, que si no lo recuerdo, mi amigo Julián Sanfadar ya. Estaremos Ismael, Laura y yo en la Falla Libertad en Burjasot desde las 11 de la noche. Recomendado, un evento muy recomendado. Vamos a estar mano a mano Ismael, Laura y yo desde el principio hasta el final. Y por supuesto, evento súper, súper importante. El sábado desde las 5 de la tarde Sound Factory en Spook, Arden Fallas 2024. Así que ya desde mañana, ¿eh? Comenzamos las fallas de la mejor manera el sábado pasado, tanto en Farándula, en Tarragona, como por la noche en Benima, que bien la pasamos. Comenzamos, bienvenidos, bienvenidas. Comenzamos, bienvenidos, bienvenidas. No puedes abobinar tu vida, pero sí tus recuerdos. Comenzamos, bienvenidos, bienvenidas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Con esto llegamos al final de la primera parte. Ya sabes, no te vayas que en nada volvemos. Con la última media hora de música del día de hoy. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Disco importante Qué versión más buena Esto es un clásico Que he puesto muchísimo durante toda mi carrera Y esta reversión la verdad que me encanta Sonido 100% Rewind Rewind Devolvamos el tiempo Rewind 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!